¡Vamos! 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 la orella, la orella vamos a regalar un premio sin que estirar eso y presentamos el equipar de los mayores viejos vamos con el desahón vamos con el desahón hoy Esa fe de solvante, que no te daré, se llevó mi alegría, cuando con otro se acuerda. Opeña, tú me estresarás, y tú, tú te quieres olvidar. Opeña, tú me estresarás, y tú, tú te quieres olvidar. Botelita de ron, botelita de ron. Botelita de ron. Botelita de ron. Botelita de ron. Me llamo a tu hervir, a tu hervir, a tu hervir. Cuántas veces me curan que quedo a tu hervir, a tu hervir. Se va a escribir, a ver con las manos arriba, a ver, vamos, a ver, ahora una, dos, y ahora tres. Se volviste en la hoja, fui mucho de ti, me volví pensando que yo podía tener de nuevo mi corazón. Nunca pensé que me cambiaría, tu hervir, tu hervir, tu hervir, tu hervir. Cuántas veces me curan que quedo a tu hervir, jamás moriría. Cuántas veces me curan que quedo a tu hervir, de tu hervir. A tu hervir, 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 a tu hervir. Y también, un salón especial para los frijones. El comité de Pablo Santavo, lo que yo he hecho en la hoja, lo que yo he hecho en la hoja, lo que yo he hecho en la hoja, lo que yo he hecho en la hoja. No sé por qué yo he hecho en la hoja, lo que yo he hecho en la hoja, lo que yo he hecho en la hoja. No sé por qué yo he hecho en la hoja, lo que yo he hecho en la hoja, lo que yo he hecho en la hoja. La guardia no somos nada, ya no somos nada entre tu y yo Ahora ya nos vamos a matar, ya nos vamos a estar aquí el niño Ahora ya nos vamos a matar, ya nos vamos a matar El sol de mi corazón, ya me doy por ti Por todas las cosas, ya nos vamos a matar, ya nos vamos a matar El sol de mi corazón, ya nos vamos a matar, ya nos vamos a matar Todo pasará, y ya no volveré, muy pronto un saldé, mi gente se va a amar Todo pasará, y ya no volveré, muy pronto un saldé, mi gente se va a amar Música Y que viva patrón Santiago, que rico Música Saboto Música 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 ¡Como el amigo! ¡Como el amigo! ¡Vamos a ver los chumbres! ¡Eso! ¡Ando que va a ver si no! ¡Que quiero ver arriba de mano! ¡Los debotos de la rosa en el agua! ¡Arriba! 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 ¡Eso! ¡En el chumbres! ¡Eso! ¡Vamos a ver si no! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Abre, abre la puerta, Vemberita! ¡Que tu amante sos! ¡Vemberita, que tu amante sos! ¡Con las manos arriba! ¡Eso! ¡Unamo cabrón! Que me des un beso, yo quisiera, que me des un beso, yo quisiera Y después, de venir a un beso y después, morir Y se ve la otra vez, a ver, pido, la marita más arena, arriba, arriba Y después, de venir a un beso y después, morir Y después, de venir a un beso y después, de venir a un beso y después, morir Y después, de venir a un beso y después, morir Y después, de venir a un beso y después, morir Sentimiento y mucho amor La chica de rojo le gusta bailar Y después, de venir a un beso y después, morir Y después, de venir a un beso y después, morir Y después, de venir a un beso y después, morir Y después, de venir a un beso y después, morir Y después, de venir a un beso y después, morir Y después, de venir a un beso y después, morir Y después, de venir a un beso y después, morir Y después, morir Cuando esté lejos de allí, con lo que nadie me verá, en cambio tu luz y jamalías, padres de ti no me gustarán. Dios quiera que no me ponga, entonces me juzgará, pero también se ataca, y tú no estás bien, Dios quiera que no me ponga, entonces me juzgará. Pero también se ataca, y tú no estás bien, Dios quiera que no me ponga, entonces me juzgará. Vamos a ver, con las manos arriba, eso, con las manos arriba, con las manos arriba. Con el emisión y el gran, pero con las misiones, y con las muestras, para la gente, para los santuarios. Amigos con las muestras, para los santuarios, para los santuarios. Por qué van aislenos, porque no me pongan ya un buen sitio, pero también me piensan las samantas. ¿L capturingás la muestras? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 Con las manos arriba, con las manos arriba, con las manos arriba.